Baby, no me llames, que yo estoy ocupado, olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale, con todos mis amigos, con todos mis llanos Ya no despechao, alucao, bajé con un flor nuevo para baby, acáo Lo muevo de un lado a lado, de otro lado, hoy salgo con mi baby del puerto coronado Ya no despechao, alucao, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de un lado a lado, de otro lado, hoy salgo con mi baby del puerto coronado Ya no despechao, y alucao, ando alucao, y un poco despechao